Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 24 de junio del año 2024. Aprovechamos la ocasión para felicitar a todos los Juan y todas las Juanas de nuestro municipio y también les traemos las noticias de actualidad de Mogán. Comenzamos. Comenzamos estos servicios informativos haciendo un repaso por el acto que tuvo lugar el pasado sábado en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín, donde tenía lugar la clausura de las escuelas artísticas con el musical El Rey Arturo y la Mesa de Ikea. El pasado sábado 22 de junio las aulas de teatro, música y danza de las escuelas artísticas de Mogán despidieron el curso 2023-2024 representando el musical El Rey Arturo y la Gran Mesa de Ikea, una versión adaptada del largometraje Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de Monty Python. El espectáculo se celebró en la carpa permanente de la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín ante una multitud de vecinos y vecinas, entre estos concejales del grupo de gobierno local que disfrutaron de un gran trabajo e implicación por parte de las 80 personas de las escuelas artísticas que pisaron las tablas. Hoy es el día de San Juan, pero en la jornada de ayer se celebró las vísperas en esa noche de San Juan que tiene lugar año tras año en Playa de Mogán. Cientos de personas han dado la bienvenida al verano desde la Playa de Mogán en clave que ha albergado la celebración de la noche de San Juan bajo la organización del Ayuntamiento de Mogán. Una gran hoguera y la exhibición de fuegos artificiales junto al espectáculo de las escuelas artísticas del municipio se complementaron con música en directo y piñas asadas sin olvidar los ritos de la buena suerte y el tradicional baño en el mar al llegar la medianoche. El paseo y el arenal de la playa comenzaron a recibir tanto a vecinos y vecinas como visitantes antes de la caída del sol, comenzando la actividad a las 9 de la noche con el popular asadero de piñas en la zona conocida como La Puntilla. Más tarde fue el turno del área de danza de las escuelas artísticas de Mogán que deleitó con un espectáculo centrado en la magia y el misticismo que despierta la noche de San Juan. A continuación el DJ Héctor Cruz marcó el son del lugar, uno de los más concurridos tradicionalmente en la velada de San Juan. No faltó la gran hoguera presidiendo la festividad hasta la llegada de las 12 de la noche, momento en el que cientos de personas se adentraron en el mar, un rito para atraer la buena suerte y dejar que todo lo malo se lo lleve la marea. La exhibición de fuegos artificiales fue el punto álgido de esta celebración que continuó con verbena de mano de Grupo Arena y nuevamente DJ Héctor. Vecinos y vecinas de Mogán han participado durante este mes de junio en un taller de realización de alpargatas. La Consejalía de Participación Ciudadana, en colaboración con HG Educación Ambiental, ha organizado en el mes de junio dos talleres gratuitos de realización de alpargatas para vecinos y vecinas del municipio. Cerca de una veintena de personas, divididas en dos grupos, participaron en la actividad que tuvo lugar los días 3 y 4, 17 y 18 de junio en el Club San Antonio de Mogán Pueblo. El objetivo de la actividad era que los participantes diseñaran y confeccionaran su propio calzado realizado a mano con telas de algodón. En las seis horas de taller tuvieron que adaptar el patrón, cortar y coser las telas, montar el calzado y unir la tela a la suela. Cada persona contaba con la suela de su número y los materiales necesarios para realizar la alpargata, ideal para lucirla este verano. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes y comenzamos con el archipiélago canario con esa presencia de nubosidad, intervalos nubosos sobre todo al norte de las islas más montañosas la jornada de mañana, alguna probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales sobre todo al norte de Tenerife, también de Gran Canaria y al sur de Fuerteventura como pueden ver en el mapa. En el resto de zona tendremos nubes y claros y también cielos despejados. En cuanto a las temperaturas tenderán a descender en la jornada de mañana, sobre todo en las zonas expuestas al alicio y también será más acusado ese descenso en las temperaturas de las máximas en concreto en zonas de interior y de medianía. En la provincia oriental tendremos viento de componente norte y en la provincia occidental tendremos viento de componente noreste en la jornada de mañana. En cuanto a la isla de Gran Canaria podemos ver también en el mapa esa presencia de nubosidad, sobre todo en la vertiente norte de la isla, alguna probabilidad de chubascos débiles y dispersos en esa vertiente norte, sobre todo en la segunda mitad del día. En el resto de zonas, nubes y claros, también tendremos cielos despejados en la jornada de mañana. Tenderán también a descender las temperaturas, sobre todo en zonas de interior y medianía, en donde será más acusado ese descenso de temperatura. Y el viento será de componente norte, siendo más intenso en la vertiente sureste y oeste de la isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, en el día de mañana tendremos cielos prácticamente despejados durante todo el día. Las temperaturas también tenderán a descender, aunque tendremos máximas de 28 grados y mínimas de 20. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en el día de hoy. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también seguirnos en la radio de lunes a viernes a partir de las 12 en directo. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, disfruten del día. Gracias por ver el video.